¿Cada cuándo menstruas tus gallos? El médico va cada 15 días a revisar todo y él es el que dice, a ver, aquí hay algo, vamos a muestrear. No tenemos, digamos, una fecha exacta como para hacerlo, pero el médico es quien decide cuándo se hace. ¿Te afectas tu gallera? Sí, tratamos de tener desinfectado. Yo tengo un producto para desinfectar mucho. Ah, pues me lo recomiendas. Sí, sí, sí. Lo que yo hago, una vitamina, y se la cargan por su cuerpo y ya hacemos la práctica de qué tal nos funcionó. Muy bien. ¿Cada cuándo es de formigas tu gallera para una semestre de fricante? Pues mira, siempre al empezar la temporada se hace una limpieza profunda a todo. Y de ahí, pues, no sé, alrededor de tres meses se vuelve a dar una pasada. ¿Cada cuándo desparasitas? Desparasitamos alrededor de tres meses, cuatro meses. ¿Cuatro meses? Es decir, es lo que me he dado cuenta que el médico tiene ese... ¿Ahora desparasitas ahorita? ¿Hace gente a los 15 días, a los 12 días, a los 13? Ajá. Lo hemos hecho. Yo me imagino que, o sea, todo es una indicación del médico. Yo me imagino que es de acuerdo a la sustancia que se aplica, porque se aplican de distintas, en distintas épocas. Y cuando él dice, ¿sabes qué? A la semana, 15 días hay que volverlo a hacer. Él es la indicación del médico. Él es el que indica por qué todo eso. Ahora, ¿cuánto tiempo lo das de cuidar? ¿De cuidar y cuidar? ¿Cómo? De cuidar, cuidar. O sea, ¿cuánto tiempo lo das de cuidar? ¿Cuánto empiezo? Un mes, más o menos. Era mi sistema. Desparasito, descoxidio, limpieza interna y externa de parásitos. ¿Mete para coxidia cada vez o no? Meto al inicio y meto alrededor de 9 días, 8 días antes de jugar la coxidia. ¿A lo metes o no? No lo metía ya. Él viene integrado ya en el complemento que te digo. Un desactivador de micotoxinas. ¿Cada cuándo topas o cuándo topas de una cuidar? Dependiendo de cómo estén los gallos. Si los gallos ya andan querendones, andan bien, los topo menos porque les llega su momento más rápido. Y si son gallos friones, que yo vea que les hace falta experiencia a eso, pues les damos más topas. Yo trato de topar o topamos dos veces por semana. Pero si vemos que algunos andan medio fríos o eso, vamos a engañarlos un poquito más, los topamos más. ¿Tocas con topadores o sin topadores? Con topadores. Me gustan mucho sin topadores, pero sí me he tenido muchos accidentes. Entonces, ojos, patas. Entonces, sí. ¿Para ti cuál es la diferencia entre topar con topadores o sin topar con parte de la fila? Calificas mejor el gallo. Para mí, o sea, sin botadores, pues pelea, se puede decir, a su 100%. Y con botadores siento que no anda a gusto y patea con cierta desconfianza. No sé, no es la misma, no es la misma topa con votadores y sin votadores. Así lo percibo yo y me gusta calificarlos a mí sin votadores, pero como digo, no lo hago por cuestión de que sí me han pasado accidentes. Con gallos que, pues, me gustaban mucho, ¿verdad? Entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!